Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Bene Capuyol En esta ocasión nos centraremos en pasar la mazmorra de la caseta de Yetichihua Pero antes de ello quisiera dar las gracias a todos los que pudieron habernos apoyado con los votos a Zenobia Gracias a ellos pudimos ganar las elecciones por un voto Por lo cual estamos muy contentos A mi me dio el cargo de tesorero de la nación Actualmente estamos sufriendo un poco con Las inconformidades de la gente de que no haya ganado a Yane Que es la que normalmente siempre ganaba Incluso están atacando el bosquecito de Tukulu Así que si alguno de ustedes es nivel alto y algunos puede ayudar a eliminar unos cuantos abragnidos Nos ayudaría bastante Bueno ya vamos a entrar de lleno a la mazmor La mazmor es nivel 100 No es una mazmor tan especial Ya que aquí en la cupier como pueden observar no hay nada tan impresionante que sacar de ella No hay ni siquiera creo que los objetos amarillos Tampoco hay de esos Pero es una mazmor de nivel 100 Y ya habíamos dicho que vamos a estar pasando el arco de las mazmor de nivel 100 para arriba También es una mazmor un poco complicada Para entrar a ella necesitamos estas llaves Que son llaves de la caseta de Yetichihua Que se hacen con Los puedo tenerlos aquí Con los pelos plumas de las nieves Esos pelos plumas de las nieves Los tiran los Mimut Las Mami Luba Y los cuervos Bueno vamos a A la mazmor Estaré pasada Ay Quiero que ya entré Si Bueno un pequeño error No importa tengo llaves de sobra No le había dado una llave a la N Vamos Y ya ves Ya ves Aquí He de mencionar que esta mazmor Para hacer el logro de matar de primero al A Yetichihua Es muy complicada No lo he podido lograr Porque estaría arriesgando pasar la mazmor Porque es muy complicada Porque roba demasiada vida Aparte Aparte de que tenga como 8000 creo que de vida Roba de a 2000 por turno Cuando le pega a un oponente Bueno Vamos a intentar mostrar todos los ataques De los enemigos Pero primero que nada Voy a matar a un Bueno vamos a matar a un par de enemigos Solo vamos a dejar a unos cuantos Para que mostrar sus ataques Lo importante de esta mazmor Es esencialmente Matar a las luvas Bueno a las mamiluva Porque Ahorita van a checar el detalle Que es lo que va a hacer Esta Tiene que ser primordial Es lo primero que deben de pensar A entrar a esta mazmor Espero que la N llegue a matarla Para que así solo quede una Perfecto Y como pueden ver Al morir los enemigos Dejan esos témpanos Excepto la mamiluva Ahorita van a ver Porque Los témpanos se pueden destruir Pero No sale ningún enemigo De ellos Solo se congelan Es mejor destruirlos Si es que no vas a matar A las mamiluvas Vamos a ver el ataque De este cuervo Como pueden ver Cada uno de ellos Tiene No Eso no era Era Seca de sangre Que se curan Conforme te golpeen Te meten en un estado Bueno vamos con la mamiluva Te quita moves Te mete el mismo estado Y Revive A uno Que hayas matado Anteriormente Con menos vida Es cierto Pero Tiene estos estados Esta criatura Ha sido recongelada Y 4 PM Daños duplicados Y 4 paz Lo primero que hay que hacer Es matar a las mamiluvas Los mobs Tienen este estado Que son los objetivos Que comienzan su turno Cerca de algún mob Les hace daño Ahorita voy a Empujar al lumino Para que vean No empujar al lumino Empujar al cuervo Si me dan los paz Espero que si me den los paz Perfecto No, no me van a dar los paz Bueno voy a ir Aquí Para que no matemos A este cuervito Hay que volverlo a matar No cuenta como un eimbo Hay que volver a matar Al Al que sea Al que haya revivido Por eso es muy importante Y obviamente La segunda vez que los matas Ya no dejan el hielo Los ataques que tiene Este Cuermud Es Bajar alcance Y movimiento en línea Unos picotazos Y si estas muy lejos De su alcance Tiene un ataque Que te acerca Dos casillas Vamos a ver Los ataques De la cuervela Como pueden ver Es daño a distancia Y te mete un estado Que Te da 25% Menos a la esquiva No se si se fijaron Pero al inicio de mi turno Me hizo daño El estar pegado A uno De estos Mobs Y hay cuatro tipos De mobs Estos son los tres primeros El siguiente Es el Mimut Creo que es Mimut Se llama No estoy muy seguro De ello Esto lo vamos a checar Ya saben Es una masmos De cuatro salas Como todas las masmos Pero Yetichihua Si Se puede ver fácil La masmos De hecho No bajan tanto Los mobs Pero Yetichihua Si es muy complicada Lo mismo Trataré de ir Por las Por las Lubas Primero Para que no estén Reviviendo Gente Le quedan 500 Deberíamos Ah pero El problema También de estos Pilares Es que se estorban A la visión A mi mobs Los va a revivir La luba Pero No podemos Hacer mucho mas Creo que si Mato a esa luba A ver He de mencionar Que las lubas Pueden revivir Pero si no están Al alcance Pues no reviven Nada Esta me imagino Que solo podría Revivir Y reviven Solo un Un mod Resistencias Como pueden ver El agua Las destroza A los cuervitos La tierra Las destroza Y a los mimuts El aire Pues ese cuervito Ya vimos Sus ataques Como dije Tiene para acercar Tiene para quitar Tu alcance Y el ataque Va a ser Cuerpo a cuerpo Voy a acercar Un poco Para que vean El mimut Ok No estoy a su alcance Pero vean Otra vamos a ver Que es lo que hace El mimut Ah si Es mimut Revive La luba La mamiluba Pega a distancia A ver Si lo hace No Nada mas me quito El alcance Y me pega Ahí esta Bien Me empujo Dos casillas Hacia el Y vean Y vean La cantidad Que se cura Creo que el mimut No va a poder Hacer nada Si No va a poder Hacer nada Porque no estaba A su alcance A estas Como no tengo Más hechizos Vamos a pegarlo Con esto Y a este Con esto Vamos a debilitar Un poco al mimut Con la eni Sin matarlo Para poder Aparecer Sus ataques Listo Pasamos Y a ver Sin que estén A su alcance Aquí vamos a poner El aluminio Ahí va Todos los mobs De esta área Tienen Set de sanofía Y como pueden ver Al cerca Todos en el área Y pega garrazos En estos Tres cuadros Por ejemplo Si mi ocra Hubiera estado En esta posición Igual Le impactaría Voy a hacer Un pequeño corto En estos momentos Porque Están llamando La puerta Desgraciadamente Así que Voy a tratar De dejarlo aquí Por un momento Bueno Pio Pio Disculpas Por ese corte Inesperado Pero tenía que ir A bajar A abrir Estoy con la eni Espero que Se haya podido Observar un poco Bien Lo que hacen Los mimuts Porque necesito Terminar rápido Así que No he probado Eso ¿Qué pasa Cuando los revives Con la eni No sé Si se quedan En forma De hielo O posteriormente Reviven Pero habría Que checarlo Podría checar En esta sala Es la tercera Sala Acá ya hay Más Mobs Hay que tener Cuidado Con las Lubas Casi siempre Hay dos Lubas Por sala Lo cual Complica Bastante Las cosas Creo que Si pueden Con esos Mots Mis Multimans Vamos a ir Por Estos que se encuentran Aquí No murió Pero Podría Matarlo Así la luba Solo va a poder Revivir a uno La eni Va por la luba Y mi caballero Ilumino Pueden ir Por estos Mobs Le quito Cajerías De alcance Que bueno Que todavía No lo utiliza Creo que No había mencionado Lo de este Estado Que te meten Es para Sacarle provecho A su sangre Fría Aumenta El 30% De los puntos De vida Que roban Los Mimuts Al principio De su turno Y va bajando Va bajando En un nivel Por turno No Ya la regué Hablando Y ya me perdí Bueno Mobs Se va a complicar Un poquito La sala Puesto que Ya cometí Un par De errores Veamos Si No No lo vamos A poner Sangre fría Y un estado Muy divertido Que ahí está Ese fue el estado Que se llama Patinazo Que cada vez Que te mueves Te desplazas Una cacería Aleatoriamente El Mimurmulugo Que es el Que te quita Los mobs Revivió a este Creo que en este turno Ya podría matar A las luvas Esperemos que esta No reviva Al cuero Que está aquí Porque así como Pasaba con La Con los helax Es muy molesto Que reviv Ay ta Este es un problema Que hacen las luvas Te llegan a meter Grogi Y es el antiguo El antiguo Grogi El que no te puedes No es el que te quita Paz El que te quita El turno completo Ya nos estamos Metiendo en Algunos problemas A pesar de Estar en la tercera Sala Así que ya saben Hay que venir Con un grupo Bastante Bastante numeroso Para poder aguantar En esta sala Ya le pegué Alúmino No me di cuenta Pero en el trayecto Nos podemos llevar A esta lua Va Mieny Mieny debe de matar A la lua Para que No invoque Nada más Pero me quitaron Alcance Creo que con lo único Que puedo Ni con esto Hay más problemas Más problemas Toma 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 Le quitan Le quitan Alcance Le quitan esquiva Están quitando bastante Son muy molestos Los cueros Tal vez no la voy a matar Pero prefiero hacer un poquito De daño Perfecto Un buen daño Solo por ser agua Le bajo tanto Bueno en este siguiente turno Sigue mi okra Y creo que Voy a poder Cargar La mayoría Uno Perfecto Que sigue Que sigue Se resiste un poquito Bueno se resiste bastante No había visto que tenía Tanta vida todavía Y no pude probarlo La Annie Por todos los errores Esperemos probarlo Con Yetichihua Pero Como les digo Es bastante complicado Voy a tener que dejar A Yetichihua Para el final No he probado De verdad No desconozco Si Yetichihua Crea un hielo Porque De las dos o tres veces Que la he intentado pasar No he podido matar A Yetichihua De primero Y pues no se Si las lúas Todavía la revivan Esperemos que no No pase Yetichihua Es este perrito Que está acá Parece inofensivo He tenido Una suerte excelente Al ser okra Y vean como Están puestas Las lúas Una suerte Que no es normal Vamos Tenemos para hacer Los dos retos Que los voy a intentar Y si mueren Las dos lúas Perfecto Ya está Ya nos sacamos Del mayor problema El Tenemos otro problema Mejor me Bueno Es lo mismo Que me pega Mío Que me pega El lúmino Yetichihua Igual tiene Lo que vendría Haciendo Eh Sabañones Eternos Y sed de sangre Fría Y esto Que hace Cada dos turnos Se llama Ren Wawa Wawa Red Wawa Ren Wawa Perdón Que Le da El reenvío De hechizos O sea Que en este turno No le puedes pegar A Yetichihua Por eso digo Que se me complicó Bastante Y porque tiene Un robo de vida Exagerado A ver Vamos a probarlo Si habíamos mencionado Antes Ya tiene la marca De renacimiento Que va a ser Ah Ok Que bien Pero no revive Como tal ¿Verdad? No No revive Con todos los bonos Eso quita Dos PM Y cinco por ciento De la vida Máxima Bastante Bueno El ataque Estos son los Gritos Que normalmente Hace Que meten Daño Y el que quita Le esquiva Vamos a intentar Apoderarnos De un Mimut A ver Que tal Lo que hace Yetichihua Igual Esto es En aura Entonces A los que estén Cerca de Yetichihua Van a Obtener Esa aura Por un turno Y por lo tanto No le podemos pegar El reenvío De hechizos Total O sea Cualquier cosa Que le hagas Te lo va a reenviar Vamos a ver Si no me desplazo Tanto Ok No hay problema Me desplazo No Ok Es solo cuando Me muevo En esa agencia Cierta Este Lo vamos a dejar Así Y Vamos a intentar Que A ver Ajá Me desmovió Espero que Yetichihua Se aleje Ah Tiene el reenvío Claro No Este no Lo voy a matar Vamos a esperar Un poquito Mi idea Es matar A estos dos Y con la Elie Matar aquí Pero creo que No se va Ah bueno Si está Está moviendo Ay Ya tiene el reenvío De hechizos Bueno Mi idea va a ser Debilitar a este Y ver que tal Por favor No te vayas A morir Aguantas uno más Que no sea crítico Perfecto Tú Tú Perfecto La cosa Hasta el momento Ay ¿Por qué me fui así? La cosa Hasta el momento Va bastante bien El problema Es que sí Tiene el reenvío De hechizos Ah no Ya pasó su turno Y ya no está Yetichihua cerca Entonces ya no tienen El reenvío Los Mimuts Igual pueden Proporcionarle Aullido A sus compañeros Si no me equivoco Lo cual les aumenta Bastante el daño En un 50% No lo marcó No estoy seguro Por eso Esperemos que No llegue El ataque Parece que no Nos podremos Acoderar de Mimuts Para mostrar Mejor Los ataques Porque se está Complicando Ahorita No estaba Prestando atención De que estaba Haciendo Yetichihua Pero Si Van a Valtino 8000 Le vamos a Bajar Lo más Que podamos 500 500 Nada mal Se me olvidó Eso Y Tal vez Debería Patinazo Perfecto Lo usamos A nuestro Fav Me lleva Que Ahí está Ahí está Ah Tengo el Me bajaron El alcance Para adelante Para adelante Ok Esto dejó de ser divertido Voy a ir con todo Contra Yetichihua El problema El problema es que Mi ocre Igual está En el estado De patinazo Así que A ver A ver Que tal Nos va A ver Uno Uno Perfecto Y si me Posiciono por Acá Debería Bueno Uno Por acá Perfecto Ya le puedo Pegar Sin problemas Como pueden ver Si tengo Daño Pero no es Suficiente Para matar A Yetichihua Ahí va Vean Nada más El poder Que tiene Se da Laura Un aullido Le baja 500 Se cura 300 Y ese aullido Vean cuántas veces Lo hace Lo puede hacer Cuatro veces Solo en este turno No lo hizo Porque se tiró El aura Entonces Se cura De a 1200 Por vez Y es muy complicado Y se va curando Más y más Mientras te metan El estado De Como di Puse acá Sangre fría Se va curando Mucho Pero mucho más Entonces Allá tengo El pequeño Problema De que Que puedo hacer Para matarla Primero Y es La opción Es explotarla En un turno Pero explotarlo En un turno Es muy Muy complicado Esta tiene 4000 Esta vez Lo voy a intentar Explotar No pude hacer Los dos retos Por estar Mostrando los ataques Pero no No importa Que Que raro Estuvo eso Ah Otra cosa Por la cual No puedes explotar A Yeti Chivo Es que Cada par De turnos Vean Odio Estados No lo tomo En cuenta Por eso Siempre hay que Ver los estados Que tienen En los ponientes Creo que Haré esto Y mataré El cuervito Porque Es una molestia Que no quiero tener Y vamos a desplazarnos Para generar Daño Aunque no le puedo pegar A Yeti Chivo Ahí va Ya se le quitó Pero Pero De los 8000 Que tiene De vida máxima Nada más Perfecto ¿No? De los 8000 De vida máxima Ya tiene 6000 Todo lo que le había bajado Es como si no le hubiera Hecho nada Bien Ya tenemos acá Un poquito de daño 4000 de vida Vamos a tratar De aplicarla 3000 de vida Ya no debe ser problema Para mi okra Matarla Bueno Ya no debe haber Ningún solo problema Para mi okra Para matarla Aparte que Tiene las paz extras Así que Vamos por ella Y El último Perfecto Entonces Esta es la razón Por la cual Es tan complicado Matarla Tendría que tener Ayuda de un amigo En un Yofuka Tal vez de nivel alto 140 160 Para que la explote En un turno Esa es la idea De matar a Yeti Chivo Porque Si los demás mobs Te siguen pegando Y te siguen metiendo Sangre fría Ella no se va a curar 400 por un golpe Se va a curar De 600 a 700 Y lo hace 4 veces Es el pequeño detalle Que tiene Aparte de que Cada 2 turnos Hace la protección Es muy complicado Intentaré Sacarlo lo más pronto Posible Para poder anexar A Yeti Chivo A mi colección De trofeos No le he estado Dedicado mucho tiempo Realmente A lo que Era los trofeos Hasta ahorita Tenía un poquito De tiempo libre Con lo de La vuelta a la uni Y todas esas cosas Así que Y como pueden ver Ahí está la sala De trofeos Hace rato Que no le enseñaba Del todo Tenemos acá Todo conforme Están los videos Así los he estado Subiendo Y aquí iría En esta zona Donde me voy a parar Iría Yeti Chivo Voy a mover De hecho Voy a mover Ya que estamos Voy a mover Al Pictus Vamos a ponerlo Por aquí Esto de Anotropia Lo vamos a poner Por aquí Tengo que estorre un poquito Lo del Rambil Igual Y estoy pensando En hacer unos arreglos Para que no se No se Tener más espacio Para tener más espacio Para los demás trofeos Porque aún así Nos hace falta Un montón De más Most extras Y Los de Jefes Supremos que Posteriormente Los mostraré Igual en el video Pero voy a tener Que arreglar Todo esto Bueno sin más Esto fue todo Por este video Espero que lo hayan disfrutado Y sobre todo Que les haya ayudado A ver Que se encuentra Dentro de la caseta De Yeti Chivo Voy a seguir con lo mismo Espero que Si les gustó Denle like Compartan el video Y suscríbanse al canal Le pueden dar me gusta A la página de Facebook Que estaré dejando Como un comentario En el video Para posteriores streams No lo mencioné Al principio del video Pero el fin de semana Dije que posiblemente No iba a ser stream Porque tenía que trabajar Pero aparentemente Tuve el día libre Y Anuncié así Muy de sorpresa Que iba a streamear No mucha gente Lo vio No hubo casi Nada de actividad Porque no están En la página De Facebook Algunas personas Me dijeron Que si lo vieron Pero que no pudieron Asistir Pero espero que Vayamos creciendo Sobre todo En la página De Facebook Para que cuando yo Haga algún anuncio O algo Esto le pueden asistir Sin ningún problema Una vez más Yo fui Beneca Puyol Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!